El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, esta semana levantó una dura polémica al presentar los resultados de la investigación por el asesinato del estilista Mauricio Leal y su madre Marlene Hernández, un acto irreal y digno de un villano de película de terror cometido por Johnny Leal, hermano e hijo de las víctimas. Barbosa, para demostrar la efectividad en la investigación, dijo que la fiscalía hubiera podido resolver el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares en 20 días. Dichas palabras causaron polémica e indignación, tanto así que el padre del joven asesinado Luis Alfonso Colmenares reclamó a Barbosa y exigió respeto a su familia, tildándolo de payaso y dirigiéndose hacia el fiscal con vehemencia. En entrevista con Noticias RCN, el fiscal Francisco Barbosa insistió en que la actual fiscalía es distinta desde el punto de vista de la metodología de investigación frente a lo que ocurra con anterioridad. Por supuesto que hay nuevas herramientas tecnológicas que se utilizan el día de hoy para investigar y resolver los casos, pero la escena primaria de un crimen es la misma, sostuvo. Explicó que su referencia a los 20 días del caso de Luis Andrés Colmenares no es porque se tenga mucha fe, sino porque confía en las personas con las que trabaja. Este tema de reclamos de familiares por las palabras del fiscal logró abrir diferentes casos inconclusos, en donde nunca se llegó a esclarecer los sucesos del crimen o dar con un culpable, como sucedió con el caso de Lucas Villa, el joven manifestante que fue presuntamente asesinado por la policía en un viaducto que conduce de Pereira a dos quebradas. Frente a las declaraciones que entregó Barbosa, la hermana del joven Villa también hizo un reclamo por medio de redes sociales en donde preguntaba ¿para cuándo el caso de mi hermano? Señalando que el episodio del estilista fue resuelto con prontitud al ser un crimen cometido a alguien de estrato 6. El fiscal, ante las solicitudes, reclamos y ofensas que ha recibido por los comentarios que él hizo, realizó una breve exposición verbal sobre los resultados que ha tenido la Fiscalía General de la Nación desde su llegada, detallando y exaltando resultados como órdenes de captura, sentencias y esclarecimiento de casos que son de dominio público y los que no también. Desde la llegada mía a la Fiscalía hemos transformado la metodología investigativa en la entidad y hemos podido llegar a tener casos emblemáticos en tiempo corto. Logramos una sentencia anticipada en la muerte de Juana Perea. Sentencia anticipada en pocos días en la violación de una niña en Verá, en Risaralda. Logramos una sentencia emblemática de feminicidio agravado contra los dos asesinos de Ana María Castro. El mismo fiscal Burgos recuperó en audiencia y en juicio el caso perdido de Sergio Urrego y lo llevamos a sentencia condenatoria. Resolvimos el atentado contra la Brigada 30 en 30 días, que es un caso impresionante desde el punto de vista investigativo, agregó el fiscal. En cuanto a los resultados, también afirmó, he firmado 475 órdenes de captura con fines de extradición, superando en promedio cualquier fiscal general que haya firmado esas órdenes de captura. También agregó que en 60 días resolvió el caso de centros poblados y anunció un 60% de esclarecimiento de todos los homicidios ocurridos en el paro nacional, que denominó como un atentado contra la institucionalidad colombiana. Nosotros hemos estado en todas las secciones, eso hace que uno se meta en la piel del fiscal general de la nación completamente y todos respiremos fiscalía general de la nación con dificultad, sí, pero con muchísimo orgullo de representar esta entidad, agregó Barbosa. Algunas personas cuestionaron el resultado, señalando que en otros casos de violencia no se logra el mismo resultado. Ahí está la respuesta a los que dicen, ah, que la fiscalía pudo resolver este caso, pero no ha respondido el caso de los líderes sociales. Recibimos el 53% del esclarecimiento de los líderes y hoy lo tenemos en el 68. La mejor encuesta de opinión es que millones de colombianos con un aparato hayan visto el resultado de la Fiscalía General de la Nación y lo que hacemos, reiteró el fiscal.